Bienvenidos un día más a Maral RedBerry tenemos a NecrojotraSkillFMSPerú del canal de UrbanRoster que os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita y como siempre salito para Miguel de P21, para NachitoBG, para Lazy, para Caluchacha, para Artru, para Speck, para Alonso, para Alberto Chija, para Lazy, para Hitchfranco, para Jaire, para Niki y mucho más que sale en Twitter, YouTube, un saludo muy grande y ya lo sabéis que si lo habéis visto por la comentario de nuevo, si no se lo habéis visto por primera vez, 3, 2, 1, let's fucking go papi Siguiente batalla, a escenario, Skill versus NecrojotraSkill, se rapó el pelito, ¿qué pasa? Bueno, bueno, esto es mucho relleno, ¿no? ¡Tenga, mano, mano, mano! ¡Tenga, mano, mano! ¡Tenga, mano, mano! ¡Tenga, mano, mano! 3, 2, 1 tiempo papi, mira, te doy lo que pides Mano, yo no sé si tú eres feca, tú solo te exhibes Tú pones la espalda y mis látigos recibes Yo soy tu Giorgio, soy la voz, la legión que tú sigues Hijo de puta, mano, mira todo lo que das Decías que ibas a ganar, loco, pero te vas Yo estoy pa' mucho, tú, manito, ya no das Si tú me ganas, yo te gano al tigre, líneas más Tú ya perdiste casi ya dos batallas Yo, manito, solo una, tan muy alta en esta valla Loco, tú sabes que yo soy yo el mejor Me escuchas rapear, luego busca el canal Suscriptor, huevo, tú me llegas al huevo Tú sabes que esto te desea dormir, menos lo mío Por eso que no hay nada nuevo Hijo de puta, yo sí soy real Manito, soy lo que sigue, es tu nuevo orden mundial Así que cállate la boca, mano, tú no cantas Las púas de mi micro te caen en la garganta Te caigo como púa, mano, no muere el impacto Hijo de puta, me quieres abrazar, manito, pero soy un cacto Yo te redacto, ¿por qué te hago daño? Ey, ey, dime quien se dijo que eras bueno, quien te ha engañado No sabe dónde está parado Pase de un GPS a este desubicado ¡Bien! 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 Pero rapeo hasta para los ciegos porque mi juego está en braille ¡Bien! 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 Muy bien, Negros. Muy bien. Hard mode de Negros. Muy bien, ¿vale? Bien. Me gusta de verdad cómo lo vive, loco. Dale, papi. Se aprendió esto. Se aprendió. Temáticas, cuatro líneas para cada uno. Esto es sarcástico. Suéltalo. Yo hago mágico de la Plasti. Estoy Arti. Yeah. Papi. Arti. Oh, 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 oh. Tú no haces freestyle. Loco, tú eres un feca, checa. Yo soy samurái. Ni le ponen fly, pero entro como perro. Agarrarte del cuello, no te suelto. Men, me cierro, hijo de puta. Yo te aterro. Dale. No te sacan ni el polo. Mano, tú eres un mongolo. Tú pa' mí estás chivolo. Yes. Quieres ser hombre, pero no sigue el protocolo. Yeah. Vive con su padre, este no vive solo. Nice. Y creo que ella es mayor de edad. ¿Qué de malo en eso? Pues na'. Yes. Pero algún día hay que aprender a volar. Si no, nunca crecerá. Nada va a lograr. Última. Abre las alas, capullo. Sé independiente. Lucha por lo tuyo. Para que cuando hables de lo que tienes y sea chamullo, lo pueda decir con bolas y orgullo. Lo digo con bolas y orgullo. Tengo lo mío. Tienes lo tuyo. Tengo el orgullo de un vivir con mis padres. Nostrader de la casa hasta ser el orgullo de la sangre. Esta siempre ha sido la realidad. Malparido. Yo vivo con ellos. Tú contigo. Yo me siento bendecido. No me puedo independizar. Tengo que llegar. Migajas al nido. Todavía se ha sido mi persona. Mi mente no es inconsciente. Así funciona. El rap no es de broma. El rap va de corrido. Porque funciona sin comas. Una más. Sin comas, sin necro. O de la zona en la que vive. Yo no te tengo respeto. Hoy ya te mando y mueres aquí. Gane en independencia. Pierdes hasta en San Martín. Tienes. Vale, Skil. Vale, papi. Bueno. Saluditos para la gente de San Martín de Forres. Saluditos para toda la gente. Saluditos fuertes. Venga, papá. Camas de la UNE. Carretera Central. Se lo vivo con mi padre. Se lo viva conmigo. Ticlo, chico. Ticlo, chico. Ticlo, chico. Cambio de temática. ¿Papá, papá? ¿Papá? 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 Dime como quieras que yo puedo rimar en esta ocasión. Tengo en mis manos el balón. Te hago en las redes jugadas que no hay más finas. Normal que yo te mate si es que uso bien mis líneas. Yo no la pico, tú no tienes dicción. Pisas líneas, por eso acude a la repetición. Porque yo te gano con mi letra y con mis manos. Y no mira el maldito poliseo en el que estamos. En el Manuel Bonilla. Yo lo mando para la alcantarilla. Soy María Elena Moyano. Porque las partes que explotaron las repartí a cada uno de los peruanos. Lo explotaron en el matito o carro. Todavía desgarro. No me puedes cortar porque piensas voley. Y matar para la gente, eso sí fue independencia. Y está bien, no, no. No fue que Necro se equivocó. Sino que el árbitro todo lo vio. Y me dijo, dale, Necro. Bueno, no sé qué sé yo. Fue que asumo que ella vio que el partido perdió. Mira, yo los mato a todos juntos. Es un tiro de esquina. Te robo punto a punto. Hijo de puta, tú no clavas en el beat. Yo le pego como le pegaba a Cecilia Tahir. Más arriba de lo que tú llegas. ¿Qué pasa, nega? Pero te borro de la lista. No tiene futuro como voleibolista. Me va a probar suerte como congresista. Por favor, salte de la pista. Mira todo lo que te redacto. Te fuiste al voley y aquí no estabas apto. Aún no soportabas el deporte de contacto. ¡Bien! ¡Bien! ¡Temática jodida! O sea, no quiero decir, pero... Lo he utilizado mejor negros de esquina. Hay que decirlo. Negro lo he utilizado mejor, pero es que... Temática voleibol. No sé qué decirte, loco. Manos, pelotas, redes y ya está. Lo he intuido, pero... Lo he intuido por el contexto, pero hostia. Lo he intuido por el contexto, pero hostia. Lo he intuido por el contexto, pero hostia. ¿Qué te ocurrió? Loco, está recaliente. Y ya sabes, 8 por 8. Fuego cruzado, 160 segundos. Así que... Terminaste tú, negros. Dale, papá. Visuales, pajarito. ¿Estamos ready for the fucking action o qué pasa? ¡Bien! Check, check, check. ¡Ay! Este beat les he mandado. Si quieres lo hago zafado. No la he cagado, hermano. Pero ya si quieres me doy la mamá. Me toca con tres kills. Lo saco de este carril. Ey, yo, tú sabes, soy un soldado, tú un gil. Me está fallando el inier, lo pueden exhibir. ¿Cómo me va a ganar en karate? Si tú eres un kid, ey. Mano, yo no soy un cobra, Kai. Loco, yo soy ese loco que te mata a punchline. Tú eres uno cobra, pero cuánto cobras, men, ¿qué hay? Yo cobro, pero no son las sobras de Tommy Freestyle. No es freestyle. Creo que no creo que tengas bases. Yo tengo calma en cada base. Se cree un gángster y es Clarence. Alcohólico y armado, como Johnny Lawrence. Así que niño quiere rimar, pero ¿quién es lo que yo como rapero? Tú eres karate kid, es diferente. Golpeas primero, pero no golpeas fuerte. De casualidad, de karate le ha tocado. Y justo skill vino vendado. Díganme si ustedes, si eso no es raro. Parece que esta técnica ya la habías entrenado. Si era práctica, ya era táctica. Tú eres de plástica, la tuya es básica. Me río de forma sarcástica. Yo estoy mucho más frío que Ártica. Mis golpes te hacen daño, primo, pero a mí más. Me hacen daño a ti, porque tú pensaste en atacar, pero no me dañaste a mí. Es Cobra Kai, es claro que sí. Ataco como adulto y este es un karate kid. Porque pelea como niño. Me da cosquiña lo que hace como cariño. Toca esa temática y estaba vendado. Tengo en la mente estar listo, más nunca preparado. Nunca preparado, pero eso no digo de ti. Porque desde lo que ha pasado, ¿qué podría decir? Encima repite mi rima de karate kick. Parece que este niñito quiere parecerse a mí. Yo soy mi Yagi, tú tienes más miedo que Shaggy. Hijo de puta, yo la muevo como Xavi. Me tomo un reslave, voy a ser iluminari. Después de esta pelea celebraremos el party. Tú sabías que no es celebrar, estar con hormitaño. No querer golpear para hacer daño. Pero en cambio tú te fuiste en esa clase para el baño. Y es algo que no se aprende ni con los años. Y no se aprende, eso es tener que golpear. Yo golpeo a la base, no golpeo a mi rival. Yo golpeo a la base, aunque ya no quiero hacerlo. No es culpa lo que haces y tú te pones al medio. Yo golpeo a la base, no golpeo a mi rival. Yo hago todo lo contrario, es que terminara mal. Hijo de puta, no eres mi carnal. Este profesor te mandó al hospital. Pero te voy a preparar, porque dices que tú no me quieres golpear. En cambio yo si te golpeo, yo depravado. Hijo de puta, es tanto que te me vas agraviado. El boxeo es golpear, el karate es el alma. Los golpes más fuertes son del karma. Pero calma, que no golpeas bien. Eres Miguel, quieres ser un crack. Y crack, solo hace tu espalda. Relájate, que creo que no la entendieron. Porque para decirlo debo explicarlo primero. Yo no golpeo para dañar. Porque yo sí sé controlarme, esto es pelear de verdad. ¡Oh! Es 15, vado, cabrón, ¿eh? Sí, señor. Ahora vamos con minutos. Vamos, vamos, vamos. Este vado ya tiene unos minutos que se den fuerte, ¿no? Rehidrate, rehidrate. Se van a dar muy fuerte. Au, au, au. Ahí toca. Minutos libres. Está fuerte la batalla. Está dura. Están ahí con sentimiento, loco. Esto se va a dar muy fuerte, lo debo listo. Bien, 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 bien. ¡Cim-m-m-m-m! Oh, f-c-m-m-m-m! ¡Sí! Para el costado Un paranoico es cómico que las cosas Me hayan pasado Que seas tú el ciego cuando hermano yo sea el de las manos Vendado Yo vine con cosas que quería explicar pero tenía una razón Tú tienes razón que tú decías Que tenías la ley y la rey de legión Pero yo tuve que mirar Los dolidos y cambiar de dirección Apuntaban con una flecha algo y para otro lado Así va mi corazón Es la única razón Por la cual estoy en la competición No es por un cinturón Es por ganas, es por honor Tú lo sentiste hace años mi hermano pero ¿Qué cosa pasó? Hasta el fuego más grande del sol algún momento dirá Dios se apagó, Dios se apagó Dios se apagó, esta mierda nunca revivió Tú rapeas por el dolor Yo para borrarlo y llenarlo de amor La diferencia entre tú y yo Este en el hoyo también la pintó Pero a pesar de que toco fondo yo respondo Porque este sí se levantó Me levanto a la hora A la que tú desayunas Rapeo hasta las cuatro de la mañana Y me duermo hasta la una Con mi gente y con mi pluma Mi ataúd será en donde pusieron mi primer cuna En praderas, costado y la laguna Salíamos al semáforo Limpiábamos luna Limpiábamos pitas Vendíamos frunas Una persona así No puede desperdiciar ni una Ni una puta oportunidad ¡Durísima skin! ¡La realidad! ¡No! Entiendo frunas No sé lo que es frunas Pero me hace mal Aquí hay un kilo de frunas Cabrón, ¿eh? Durísimo la frunas ¿Qué opinan? ¡Ey! ¡Donga! 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 De ganarme no estás ni cerca No me junto con estas fuercas Tú eres normal, ni me falta una tuerca Está abierta, no voy a contarte nada más Ay hermano, solo quiero lo mejor Pa' mis hermanos, para mi papá Porque no pa' mis tíos, también pa' mis tías Para mi mamá Hijo de puta, si te cuento mi historia Podrías terminar a llorar Te parto el pecho Maricón que me puso un techo Hijo de puta, no estoy satisfecho Y tú te lo golpeas por lo que has hecho Si estás orgulloso Provecho, pero yo todavía Ni siquiera siembro lo que he cosecho Una más, una más Ahora sí, pa' que se rían Porque todos saben que esta maldita Batalla es mía Yo que tú Esa última la quitaría Porque el beat terminó Pero yo todavía Muy bien, negrosito Madre, madre, madre Madre, 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 madre Están re calientes, cabrón, eh Muchachos, estamos atentos por si acaso Están re calientes, papá ¿Qué está pasando, cabrón? Más calientes que yo Siempre, joder Casi sale besito travieso No sale a papo en sí Siempre tú y yo DJ de mandado No es fucking me No, fuck Te entierro Ey, yo, yo Hijo de puta O te quiero Bajo de una puta Y cero, vamos Tres, dos, uno Man, esta noche yo te entierro, men La puerta te cerro Tú sabes que yo tengo El puto corazón de hierro Eso es el Christopher García Contra el Christopher Ferro Ya sabes quién es el mejor Los Christopher Perro ¿Cómo te explico? No le ganas al Gorcía Y mañana, ni ayer, ni hoy día Quizá el otro mismo mes Pero todavía Yo te he ganado dos veces Por si es que te olvida Cabrón de otra liga Te estás comiendo las migas Esta mierda es para mis amigos Para mis amigas Tanto habla de la punta En el lecho Te gusta tanto la punta Te lo hago a clave en el pecho Loco, esto no es sorpresa Mi mierda pesa Te quita la cabeza Sin rareza Esta locura me estresa Los únicos puntos que te llevas En la cabeza Te sutura Tú no estás a mi altura Tú no entiendes mi locura Ven, la cosa está dura Yo te gano a oscuras Tú solo me das un poco de eternidad Como las criaturas Tú con las puras Me dicen última o todavía Yo no lo sé ¿Qué crees que yo hacía? Christopher, no sirves para esto La punta en primer lugar Olvídate de eso Bueno, este punto de necro Es peor del primero Es futuro Christopher Perro Así que No sé si es ir Pero DJ te levanta Lo quito a partir del punto de necro Compa con el primero Y yo, 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 yo Ven, un paño Y yo también Sonido Y yo, yo, yo Y yo lo sé 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 Christopher Perro es el que tiene más enlace Vive en la guerra con tal de hacer las paces Christopher contra Christopher Se escribe distinto No pases El suyo es Christopher El mío tiene doble H Porque rapeo y porque vivo No porque yo quiera No porque yo le escribo Dices que este niño te da ternura Pues llego a sin límites, ya que nunca se puso una altura Que tú me clavas esta mierda en el pecho Tú haces por ni verimiento, qué mierda habrás hecho No siembras ni lo que yo cosecho Mi cuarto es como mi mente loco, porque no tiene techo Estoy de hecho, en el compás Tú también hablaste de lo tuyo tiempo atrás Quiero lo mejor pa' los míos, tú pa' tus papás Entonces gana ahora el que lo desea más El que lo desea para poner ganarlo Pero sigo sin embargo Yo no vine pa' decir las cosas que tú me decías Porque estamos viviendo el presente de hoy en día No soy enfermo ni digo que el odio hizo Algo que no cuando yo improviso Es como un tema, lo grabo y lo masterizo Así son los sentimientos, lo siento y los canalizo Por un solo camino El poeta es Kim, lo podemos llamar Bueno, estoy sumando Oh, oh, oh Así que terminaste tu skill, ¿estás listo? Siempre Suéltalo entonces Dale skill perro Dame lo Inicio Muchacho, 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 muchacho ¿Sí? ¿Qué cosa me puedes decir tú? La diferencia es que nosotros Es que no me remuerdo de las cosas que hago Las resuelvo antes de que me metan a un maldito ataúd No como que ellos fueron robados puntos, puntos tras puntos Por la mierda que no rapeaste tú Ajá Joro es un médico, te regaló más puntos que pacientes de salud Bueno Él me regaló más puntos que pacientes de salud Bueno Ahora veamos ¿Qué nos puedes decir tú? Mano, no cagues fuera del baño Para eso me piden amistad, igual que todos Cuando se paran aquí por ganarme me miran como un extraño Loco, contra Niore y Ramset No habías puesto para el otro, he dado la mano Entonces el que más me favorece es al que más insultamos Pero Todos sabemos Que tú no eres el mejor, mejor que ninguno Todos sabemos que lo máximo de aspirar a ganarte es un 4 a 1 Mira, mira ¿Quieren hablar de lo que nos favorece? Yo estoy aquí solo Pero a quién le consiguen auspicios por la página de FMS ¿Cómo? Ah, pones tu cara de huevón como que no sabes nada Ahora si ya no te crees el piola, ni el más matón, ni la cagada Joder, te pillaron el skin ¿Qué auspicio? Señala algo Todos saben que yo vengo con mi misma ropa El líder Es el que va con el pecho sin nada para tener que darle seguridad a la tropa Yo no soy como tú, que tanto que dices Yo represento a ti y a tu compatriota Ahí están sus mentirotas Son tan grandes que están a punto de romperte la boca Bueno ¿Y qué chucha si me rompo la boca? ¿Por qué me sorprendería si de niño me la rompía con una copa rota? ¿Qué dicen negros? Y ver si romperme la boca para mí no es nuevo Es limpiarme la maldita sangre e intentarlo de nuevo En primer lugar no puedes jugar para ser rapero No puedes hacer la mierda que yo recupero No puedes limpiarla para empezar de nuevo Porque tienes que ganar para reiniciar de cero ¿Pero por qué hablas así? ¿Cuántos años estás acá? Ja ja ¿Qué has logrado? Creo que na Todos hablando como si fueran los papás Te faltan años pa' que puedas hablarte rap ¿Tienes cuántos? ¿23, 24, na? No sé, un poco menos, un poco más Yo 18 y como 8 en esto Esta es la realidad Sacando proporciones yo le he dado de mi tiempo más Tengo 23, 24 ¿Cuántos aparentas? No lo sé Quizás podría tener 30 Tengo 23 pero sé como de 90 En este tipo de cosas todos los años cuentan En este tipo de cosas todos los años cuentan Por eso no lo regales como si fuese oferta Tú estás viviendo y no te das ni cuenta Yo feliz y me muero teniendo 90 Teniendo 90 Pero te tasas hasta el culo No mueres a los 90, mueres a los 91 Mueres a los 21 No fue nada grave, fue negro pateándote en el culo Mi corazón se afecta por lo que hace mi mente Porque así vivimos los diferentes Yo quisiera vivir para siempre Pero soy consciente que solo llegaré a los 27 A los 27 Tú llegas a los 27 A mí mi rap me mantendrá vivo los 20 y siempre Imbécil, esta mierda no la sientes Ya perdiste, te recomiendo que te sientes No me recomiendas que vayas a sentar Porque el trono sea mío, yo no quiero ese lugar Tú eres el rey que solo quiere descansar Tú el prebleyo que tiene ganas para pelear El trono no es tuyo y no quiere ese lugar Ya era hora de que lo comiences a aceptar Porque tú por mí ni cagando vas a pasar Y creas que yo te lo voy a regalar No me lo va a regalar, ni tu maldita zona Porque ellos te dan a ti todo Qué joda Yo no quiero la corona Porque reyes que la tienen cuando se la merecen otras personas O sea que otra vez quejándose este chiquito ¿Otra vez quieres que siga, hijito? Te volteaste cuando te dije todito Y eso que me faltó sacarla de Juanito Porque tú eres una basura Tú dices mentiras, no verdades crudas Y él te la grita de la doce hasta la una Los enanos se juntan para llegar a mi altura Él me grita para estar a tu altura Él me grita porque mi mierda es dura Él me grita porque entiende mi locura Este lo hace por inercia porque no te entiende una Él y él no te la gritan a ti Porque ellos sienten todo lo que dice Skil Te crees grande, eres pequeño en las letras de aquí Tu nombre en mis pies Como vos la yir ¿Cómo qué? ¿Qué? Como vos la yir Porque mi nivel está muy lejos de aquí Hijo de puta, ya a ti te partí Él me la grita y yo te la grito a ti Mierda, me das 100 negros, 102 Skil ¿Ah, puede que haya réplica? Tengo la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1 Mierda, ha sido el puto mejor jugador del mundo que el costo de Sparta Ok, ok, yes, yow, yes, yow, yes, yow Réplica, réplica, réplica Réplica, réplica Réplica, réplica Réplica, bro, de ninguna manera Yo ya te gané a ti las cosas como eran Y te voy a dejar más frío que una heladera Bueno, den réplica, les voy a ganar las veces que quieran Siempre es la rima con la que suelen comenzar Para querer asegurar pensando que van a ganar Pero lo malo, yo lo noto, hermano Hace tiempo no rapeas con corazón en la mano Hace tiempo no rapeas, jaja, yo se hago freestyle No como tú que te la preparabas contra el strike Y yo te lo dije en cara muy triste Por eso que vino acá, improvisó y perdiste Perdiste que perdiste, no importa si no hay Tú sabes tu amor piola es lo que va a ir Tú como, como vas a decir que no soy freestyle No es mi culpa que cada cosa que diga sea punchline Eso que dije es tan verdad que ni lo negaste Encima fue tan real que ta-ta-ta te palteaste Tan huevón aunque sea aparenta Están dando clases por ahí en las cincuenta No, yo no aparento, yo con todo voy Como Ravical, así vivo y así es como soy Tanto que decías que ibas para dos mil siempre Rapí un peruano, sigue después de la muerte Ese peruano dejó descendencia Respeta su muerte y no lo nombres pa' ganar la competencia No lo hagas por envidia Hijo de puta, ¿qué pensará su familia? ¿Qué pensará con la familia? ¿Qué piensa? Que como él dijo, dejó conciencia Necro, si estás muerto, tú dijiste Y te duele la conciencia Porque estando vivo no marcaste diferencia Estando diferencia, qué engaño Yo te dije que estaba muerto, pero eso es extraño Porque eso fue en otra batalla, en otro peldaño Supera los esquís, han pasado tres años ¿En serio Necro quiere, me quiere chambear? Dice que yo soy su menor de edad Ha pasado el tiempo, y ahora uno es mejor que el otro Necro sigue muerto y no es el tipo que conozco Uno es mejor que el otro cuando ellos peleen Uno es mejor que el otro, eso es lo que crees Porque realmente no es lo que aquí se ve Aunque posan los años, la magia Necro posee Está mal porque te encontraste lejos Yo soy una viva imagen de mi viejo De hecho me la encuentro rapeando en el espejo Mi mayor rival lo tengo como mi reflejo ¡Oh, esquís! ¡Qué forma de terminar, cabrón! ¡Tres! ¡Uf! ¡Terminó muy bien el esquís, papi! ¡Uno! ¡Esquís! ¡Terminó muy bien, papá! ¡Terminó muy bien el esquís! Con eso a lo mejor ha sido la diferencia Pero muy, 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 muy bien los dos, papi Hasta aquí, esquís contra Necro Muchísimas gracias a todos por estar Un vídeo más, un vídeo más, no Un día más aquí conmigo Y sin más dilación hasta el siguiente vídeo ¿No?